Y salta, y salta, 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 salta Y estamos sin parar Salta, 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 salta sin parar Ahora, les vamos a presentar a nuestro robot Él se llama Universo Retro Oaxaca Ahora viene nuestro robot aquí al centro del escenario Ahí viene nuestro robot al frente del escenario ¡La mano arriba! Salta, 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 salta ¡Suscríbete al canal!